Nos vamos a meter, se llama Marcelo Contrera, se llama Miralejo el potro, atención, otra emoción más, está todo listo, arrancó el Miralejo, guarda con las piezas, sentar la mano y picar para adelante el potro, el hombre muy seguro, Marcelito Contrera, florea con la rebenca y arriba el hombre que va buscando un tiempo de fineteada para el finete Marcelo Contrera, y ahora se llama Nicolás Basualdo, se llama el pincel, el pincel de la idea, es que vamos a tratar de buscarlo, mirá, lo empacó el jovencito, mirá, muy seguro, mirá, se lo lleva de pata puesta, no te dije, castigándolo a dos aguas, mirá, lo va peleando, sí señor, tiempo, 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 para Nicolás Basualdo. Basualdo mi compañero, canto esta vez yo por él, y el potro que me decía, era hermano ese pincel, como el pincel de la idea, el que le puedo pintar, lo que en el campo hoy pasa, se lo puedo detallar, en la milonga mi hermano, la que canto a toda hora, linda milonga tal vez, mi milonga payadora. Vamos a meter, Milton Contrera, el hombre que la busca, ha reservado, buscó por el centro del campo de Ginefierda, mirá, lo lleva, le quiere ganar el otro, pero empezó a samarriar, y para no dejarlo golpear, los vos despejando, limpiamente los apadrinaduris. Limpiamente compañero, allí lo despejaba, los gauchos que apadrinan de aquí, de este lugar, entonces una habanera, tal vez que le cantaba, pa' toda puesta gente donde pude yo llegar, pero en el uno hermano, hay otro, aprontando, los estribos camarada, pa' poder jinetear, y la gente puede aquí, despacio, irá mirando, lo que estará pasando a la hora de montar, pero allí pues lo veo, a un hermano compañero, un hombre de quien rienda, el riendo de verdad, con ganas, camarada, con ganas salir al ruedo, y echarse pues una tora, a la hora de montar. Sí señor, nos vamos a meter, para el que número uno, está el puestero, está en la vuelta, es el hombre que está esperando los dos patitas abiertas, como ranan a crecientes, sí señor, ahí está, arrancó esa, y no sé, con las manos y pijón pa' delante, afirmando las patas traseras, mirá, muy prolijo, mirá, está como para la foto, el jinete perdió el círculo viejo, pero no las ganas de jinetear, y allá va buscando un tiempo de jinetear, el jinete en la vuelta, y que montó el puestero, está con la mano en alto, no vamos a dejar escapar nada, porque estamos para trabajar en grupo, donde todos aportamos, y eso es muy, eso es muy lindo, de poder compartir con todos, José Torres se llama al paisanito, ay, 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 lo quiso samarrear el hombre, lo buscó, mirá como lo sigue tocando el espejo, una caraponeada, va ganando, ahí se nos va la monta de jinete Walter Payne, se llama la galponera, mirá como aquella galponera del viejo Vito, relaje, sí señor, qué soberbio potro, mirá, guarda que se le puede caer encima, llegue, llegue, no ha pasado nada, quedó al desparramo, quedó el pulmado en alto, pero el jinete, vamos a meter con el jinete, Alan Pires se llama la bandera, arrancó la saino, firmó la pata, la mano va picando para adelante, aflojala un poquito y convidala, eso va lindo, la va remando el hombre, se queda la reservada en un rincón, se queda en un corcó, Eli, arrancó la logura, mirá, con el jinete Manuel Frensevilla, atención, muy seguro, la lleva firmadita, como tabaco, la pipa, el jinete, mirá, va ganando la topada, muy seguro, llega un tiempo, tiempo de finetierla, oh, tiempo, ¿no? Qué lindo, viene bruto el gasteón, Tijero viejo, con todavía un chababé de fondo, escucha, ¿viste? Hay respuesta, hay respuesta, y hay ganas de escuchar un chababecito, ¿no? Ya no se nos va la lucita, se nos va la lucita con el jinete Juan Zavala, aunque lo lleva preocupado, ay, 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 lo bajó por el pescante, la chababraza agua la fienda, como judío que en la tienda ya hoy le vende a los marchantes, quedó caído adelante como si fuera un bendito, hecho un arco pobrecito mientras le blanqueaba las patas, como huevo entre las matas de algún potrero limpio. Pero tal vez con la rienda el potro que le ganaba y por allá compañero al paisano lo dejaba. Cosas de la jineteada que a veces suelen pasar, pero un payador mi hermano está con ganas de cantar a toda la gente amiga con su guitarra en la mano, pa' que cante el jovencito, pa' que cante el enterriano. ¿Sabe una cosa señor? Cierto que le improvisé, y encontrarme a tanto amigo, por aquí, por Santa Fe. ¡Qué cosa linda mi hermano! Digo que es la jineteada, pero más lindo tal vez, ya hay la guitarra temblada. ¡Vamos, que va linda nomás! Desde España preparándonos la guitarra con el lugo de Fagón, el Bocha Sánchez en el paletín número uno, la diecisiete, luego viene el mil pesos para Horacio Montenegro y Ámeles Juego, la caballada de Julián de Fagón. Me dijeron... ¡Qué sonido, qué sonido! En el mano estamos teniendo, la verdad que estoy cantando, entonces vengo diciendo, tenemos muy buen sonido, se lo puedo asegurar, y cómodo pues mi amigo, a la hora de trabajar, con mi guitarra temblada, de cantar estoy decidido, es chiva mi compañero, los muchachos del sonido, entonces yo le canté, con la guitarra temblada, compartí el tono San Bernardo, por acá la jineteada. Bueno, mi querido hermano, estaba pensando yo, si el capata me levanta, la mano vamos pa'l dos. Sí señor, sí señor, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo rapidito, atención en el paletín número dos, atención, ya de mano en alto, el capata de campo no se olviden, no se olviden, atención que nos vamos con el jinete, se llama Hugo de Fagón, se llama el guitarrero, está todo listo, se va a ir otra emoción en esta tanda, aceptó, afirmó la mano, va picando por delante, el cuadro muy seguro el nombre, le pegó un caracolero reservado, se lo aguantó el nombre, medio como buscando esa habilidad, en el chilo va ganando, y ganó, 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 ganó el Hugo, el Hugo de Fagón. de Fagón, pues me decía, que le tocó el guitarrero, y entonces vengo cantando, pa' ese paisano campero, una letra nada más, cierto que le regalé, en la provincia tan linda, esta que es de Santa Fe, guitarrero, guitarrero, claro de que yo diría, con su guitarra viajera, me regala melodía, en tono en fidelá, entonces busco al instante, en un tono fue de sol, o en tono de dominante. ¡Vamos, bocha vieja mamá! Salió como faltaba el respeto, y se encontró, lo pasó por arriba, al mil pesos, y se encontraron allá arriba, el jinete, y el foto lo acompaña, con la fiesta, la firma, la firma en el revento, y es tiempo, tiempo de fin de tierra, para el bocha Sánchez, que montó la tigra. La tigra que le ha tocado, al bocha mi camarada, entonces cantando voy, en la gaucha jineteada, es un paisano campero, por acá lo conocí, entonces la jineteada, claro mi hermano, que vi, al hombre fue jinetear, ya que el caso es oportuno, y cierto de que salía por allí, en el paluno, entonces vengo cantando, se disfraza el vallador, en una cuarteta hermano, en tono de mi mayor. Sí, sí, como quieran, como quieran, como quieran, cuando ustedes quieran, hacemos un tiempito, mirá, ahora sería justo el tiempo, ahora sería justo el tiempo, está, bueno, Melaní Zellango, y la manta de alerta roja, dicen por acá, la gente de Bandera, Santiago del Estero, está, él haciendo su teléfono, 03857 1567 59 49, reitero, por si alguno quiere contrastar, está, Melaní Zellango, y la banda de alerta roja, teléfono 03857 1567 59 49, bandera, Santiago del Estero, de Santiago del Estero, hago sonar la coscoja, por la banda compañero, me dijo que alerta roja, y por aquí la encontré, a Melaní camarada, compartiendo San Bernardo, esta gaucha quineteada, entonces sigo cantando, está todo el cordaje tenso, y después que va a subir, ese Petrich Montlorenzo, un amigo que encontré, en los caminos señor, que anda buscando unos versos, con sueño de relator, de señor, Lorenzo Viejo, no más, ¿eh? ¿Cuál menos me le ha trotado un micrófono? ¿eh? Y lo hacemos recitar desde ahí, y lo acompaño con la guitarra, Juan Cruz, ¿no querés venir para acá? ¡Voy para ahí! ¡Voy para ahí! ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Quiere venir? ¿Quiere venir para acá? Ha querido encontrarse con Juan Cruz, dejarnos ahí un verso, qué lindo de poder entrelazar, los momentos son estos. ¡Que no se apague el candido, hay que echarle gracias al candido, porque si no se quiere apagar, Guarda nomás, nos vamos a meter Se llama, se llama, se llama Horacio Montenegro Guarda por este juzgado Guarda por este juzgado Guarda por este Horacio Montenegro Vos lo ves así, pero el servicio va a salir de media vuelta y lleva adelante ¡Ay! Me lo acasó en una vuelta, me lo bajó ¡Eh! Los mil pesos se quedaron cerca del palé ¡Qué payador! No se lo pudo ganar Mil pesos mi camarada Entonces le voy a cantar la gaucha jineteada A este paisano jinete Desde acá le pegó el grito Y ganso que yo mil pesos mi hermano pues necesito Pero yo sigo cantando Compañero por acá Y al hombre que jineteó Lo abrazo en una amistad ¡Sí señor! ¡Qué lindo! ¡Sí señor! Arrancón, alpargata Con el roll y sinero, mirá Se va de cabecita entre las manos Usando la cosa en el palizada Allá me lo quiera asomar en el pescante Y ahí sacó la patita Es tiempo, tiempo, tiempo de jineteada Para el roll y sinero que mandó la alpargata Que le tocó la alpargata El hombre pa' la alpargata El hombre pa' jinetear Entonces hay tiempo pa' que entre Mi hermanito yo a florear Esta gaucha jineteada En este ambiente campero Para el hombre que mandó Que de apellido cisnero Entonces mi camarada Una copla le largué Al hombre mi compañero Y lo relata a usted En esta tarde bonita San Bernardo sin señor Pa' que le cante este joven Este joven payador Bueno, gracias payador Gracias Yo sé que usted me lo va a acompañar Acá el querido Lorenzo Le vamos a dar la bienvenida Vamos a recibirlo con el aplauso Y yo no voy a estar dejando Algún verso lindo de eso que tiene En su mente Escuché Lorenzo Ese es para vos Esos aplausos De los ambos costados De atrás Los amigos están con vos Y qué lindo Que hay compás de la guitarra De Juan Cruz Que vos puedas dejarle Algún verso para todo este público Buenas tardes Te quiero dejar aclarado Pa' cuando corte mi fuerte Y se me venga la muerte Como gallo candidato Quede estar agazapado payador Para no fallar en nada Dejaré a mi paisanada Algo que será notorio Porque en vez de hacer velorio Que se haga una jineteada Ojalá Dios del cielo No se aloje y me comprenda Pero yo necesito Que entienda Que mi último consuelo Antes de emprender el vuelo Que nadie llore por mí Pero le pido en su día Que esté el armador Que se diga un verso flor De los tantos que escribí Y de las diez De la danza Que es el argen de la clina Y a la danza Se termina con un bajado abundante Yo estaré lo más campante Disfrutando de la fiesta Que salga limpia Modeste Que nadie quede ofendido Y si alguien está aburrido Que contraten una orquesta Y a lo mejor de la farra Juan Cruz Que no falte un cantor Así tampoco un payador Que haga templada la guitarra Que toque Que toque Y que ponga garra Por nuestras costumbres camperas Y con el base Y la encimera fallador Que la denpanse La huare Y diez montas especiales Con el base Y la encimera Y nate Y nate ya te lo escribo Colocando un par de trigo Cuando cierran mi cajón Que yo con gaucha presión A tu abuelo buscaré Las nubes recorreré Para decirle al paisano Póngase contento hermano Que es jinete como usted Y cuando el sol vaya cayendo Y sale el último reservado Sácame por otro lado Que nadie quede sufriendo Que yo me iré contento Por esa gaucha jornada Y ahí dirá las paisanadas Juan Cruz Adelante No luce triste Un velorio Sin pasador Y seas una jineteada Un aplauso menor El Lorenzo Él sigue a los bailadores Él sigue a los animadores Relatores Y él siente Una forma especial Latir su corazón Y él solo quiere Desplegar sus alas Arriba de este escenario Para poder Compartir con todos ustedes Gracias Lorenzo ¿Hay otro? Hay otro Vamos a aprovecharlo Lorenzo Que nos deje un verso más ¿Eh? Yo sé que se sabe un tema Que tengo grabado yo en el cuarto Que es el vallito bichao Así que ¿Nos vamos a cantar o no? ¿Tenés más? Bueno El vallito bichao Si me cura el caballo Ahí va Si me cura el caballo Don Erreguerela Le cura parcero Y así cuando vaya Para el pueblo Le elijo Y le traigo El más lindo cordero Un alambre de púa Anoche un trueno Que la usó la bichera Los colmillos de acero Perdieron la pata Derecha trasera Le dejaron amor Además de gusanos Las horas contadas Y yo sé que usted sabe De antiguas palabras Y heridas curadas El papel arrugado Tiene el vallito bichao Cuántas señas le vi Al vallito bichao Pobrecito que la uva de Guaraquí El papel arrugado Tiene el vasco anotado Cuántas señas le vi Al vallito bichao Patalejua viejeo A la uva de Guaraquí Aplaudan, pelón, señores Qué orgullo Qué contento Las alegrías que dio en el agua Seguridad Entonces, entonces Soy lo que soy ¿Cierto? Yo preciso aparentarme Si confundo con estar en el lugar Donde estoy Para regresar cuando voy Dejo caminos abiertos Con errores Con aciertos Porque no serían inteligentes Y yo mismo me miento De los pocos que han aprendido De mí pueden aprender De aquel que no quiere entender Que la vida Que la vida es un silbigo Será parte del olvido Dejando norte A la tapera Frágiles muertos de vida Sin proyectos Sin proyección Dentro La envidia El hacer con Sin juan cruz Con dos cosas parecidas Aplaudan, pelón Nos vamos a meter En el campo de jinetiana Brian Badega Mira, se llama el clavito El punto se queda atrasado Un poquito El hombre no pelea No lo quiere perder Llegan sus compañeros Y liberan, liberan La integridad del jinete Está en el campo El campo está limpito El jinete puede Trabajar mucho mejor Arrancó el otaniche Que se llama El red soberita Es el colibrí Se queda un poquito El contra lo busca Muy seguro En el vaso el jinete Llega, llega, llega El tiempo Dejineteada Se llama Mauro Arriola Vamos Mauro Se llama el boliche Mirá Salió a faltarle respeto Este hombre es jinete Y le da bueno No otaniche Salió ventilándole arriba Los vestidos El rebenque Va como un piloteado Guardándolo bien Tiempo Para el Mauro Arriola Es el hombre De allá de aquellos rincones Que se llena Santiago de Estero Arrancó Bello que lo agarró grande Lo echó para un costado Se la flaucó No ha pasado nada Nos vamos a meter atención Guarda con escuco Arrancó Me lo echó en costado Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Que no se le va a entregar Guarda No pasó nada Está todo bien Está todo bien Le chame en el aplauso Tiempo de favor Arrancó Mirá Japa Otro viejo Mirá Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Está todo listo Se va el monje No te dije Mirá Está entre frente O cuatro Mirá como lo quiere asegurar Va ganando Le ganó Le ganó Le ganó Aplaudímelo El capataz de campo Va a tratar de agarrarlo Media a la mitad A ver la vacación Y mirá Ay, ay, ay Buena, buena, buena Vamos a ver Quiere aflojarle el lomo A la estrellita Mirá Qué chido Le agarró No se le quiere entregar Es cantero al hombre Se rige Le echó el palmo Para adelante Va ganando Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos fuerte En la guachiturra Es el broche de oro De San Bernardo Arrancó Mirá No te dije Vamos, muchachos queridos Va a iniciar No Le ganó Le ganó Le ganó Le ganó Nos vamos a meter Se llama la vuelta Y la quinta No me dejó nada No se le quiere entregar ¡Pá! Está todo listo Se va la bolita Mirá Vamos, loco, queridos ¡Pá! Bueno, bueno Aplausos a Melón Aplausos a Melón Quiero escuchar los aplausos Arrancó Se llama A Meli Compañagua El hombre que quiere asegurar La monta No te dije Mirá Como lo va peleando Lo va a quinesciando Se quedan los tiros Sigue trabajando Y allá llega el tiempo Tiempo de quinesciada Para el viejo Y querido A Meli Compañagua Bueno, se fue Fue la última Monta fue mi compañero Hay que sacarse el sombrero Yo pensaba por acá Pan y agua, veterano Hay que gineste el paisano Y hay rato por demás Gracias, amigo Fue cheirano Fue gracia Por todo, hermano Pa' mi rancho rumbearé Fue ella buscando un mañana Allá en mi tierra Entre Riana Hermano, me volveré Allá en el rancho Me espera Digo una fiel compañera Y el cariño de papá Junto, digo mis hermanos Allá en el sol Entre Riana Como espera mi mamá Gracias, Juan Cruz Gracias, querido Gracias, viejo querido Viejo Américo Aplaudo a Melón Una de las eminencias Que tiene la zona De San Bernardo Villa, Minetti Y todo su alrededor Es el viejo Y querido Reconocido por todo Américo Pañagua Con esto Nos vamos despidiendo No hasta siempre Sino que esta otra oportunidad Que nos podamos volver a encontrar Y si no Si Dios quiere Pronto lo va Se nos espera En grandes fiestas De seguir trabajando Y compartiendo Con todos ustedes El aplauso para Américo Explota en el final Américo Ostrat Música Gracias por ver el video.